Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a el unboxing. Tenemos un personaje muy cagado, que son de esos personajes literalmente pequeños, pero que se roban el corazón de las películas o de las series. En este caso, lo último que vimos del buen Babu Freak o de los Anselans, es justamente la serie del Mandalorian. Y estuvo poca madre el par de escenas que se aventaron esta raza en específico, el que sabemos su nombre y apellido, que está cabrón, saber quién es quién, pero es Babu Freak. Aquí está. Si ustedes no los han visto, estos muchachos, estas criaturas, son expertos ingenieros, güey. Son unos chingones para reparar. Tan chingones que cuando ya se les complica mucho el asunto, van con ellos porque hacen cosas muy, muy fregonas. Lo último que vimos justamente fue con el Mandalorian, que necesita reparar un droide y va con los buenos. Va con estos güeyes que están brutales. Son unas madrecitas, pues, de este tamaño. O sea, esto es life size, ¿no? Lo que le llaman. Tamaño vida real. Y este personaje en específico lo he visto en un par de peluches por ahí. Pero este que tengo es súper detallado. Solamente lo consigues en los parques de Disney. Es la única forma que los puedes obtener. Y justamente tiene una caja de ese taller donde puedes ir a fabricar tus propios droides. Ustedes ya se los han compartido incluso en este mismo canal, o en el canal de Estos Combo, donde fabricas tus droides. Ya sea con el modelo tipo BB-8 o tipo R2-D2. Pero el punto es que aquí aparece justamente el logotipo y el nombre de esa fábrica. Droid Depot. Y bueno, aquí pues está bien diseñada la caja. Te dicen, ¿Tu droide tiene una mala motivación? Contrata a Babu Freak, que es el reparador oficial de droides. Te dice aquí una advertencia ya más real. Que tengas cuidado para los niños menores de 3 años, porque tiene algunas partes pequeñas. Que los pequeñines, menores de seda, pues podrían tener algún tipo de problema. A los lados aparece este diseño, que es nada más como una cuestión justo de pintura y demás. No tiene ningún diseño extra, ni tiene repujado, ni tiene aberturas. Pareciera que es como de metal, pero no es una caja simplemente de cartón y ya. Y si nos vamos a la parte de atrás, aparece una fotografía ya mucho más analítica del personaje. Y te dicen las partes que tiene justamente. Siguen en la ficción, dice que está en contratación, es el buen Babu Freak, que puede reprogramar o modificar casi cualquier droide, con obviamente sus medidas de seguridad. Esto, como se los digo, está en la misma fábrica donde tú haces tus droides, entonces te dicen, bueno, te puedes llevar tu ingeniero si quisieras. Te dice que tiene algunos sonidos de vida real, tiene una boca que se mueve, tiene articulación en las manos, articulación justamente en la parte de la cadera, articulación en el hombro, tiene movimiento de cabeza, y también tiene un visor que se mueve hacia abajo, donde aparece justamente una luz LED, que es como si estuviera usando su propia tecnología, y se pusiera como su visor para trabajar. Si quieres echarle un vistazo, esta cajita lo tiene, ahí para que lo tengas como en display si quisieras, para que se asome tantito, está un poco padre, ¿no? Esto sí lo podrías tener justamente, así nada más de exhibición, y está bien chido. Lamentablemente está tan chingón, que vale muchísimo la pena sacarlo, para escucharlo y para ver cómo se mueve. Aquí aparece en esta fotografía, es como su taller, y te deja ver, pero como se los dije, pues hay que abrirlo, güey, la neta es que vale muchísimo la pena, para que le eches un ojito. Estoy tratando de tener cuidado, porque son de estas cajitas, que la neta está muy padre, y valdría la pena conservar, por si tú quisieras tenerlo ahí, este, guardadito, o exhibido en alguna parte, pero antes de que eso suceda, vamos a mostrárselos. Aquí lo tienen, ahí está el buen Babu Freak, está bien protegido, con algunos plastiquitos, de estos que son, la verdad es que, bastante fáciles de cortar, inclusive a jalones podrías hacerlo, pero para que sea, mucho más rápido, le vamos a meter, justamente esto, tengan cuidado, porque se les puede sacar un ojo. Listo, ya lo liberamos, de sus cadenas, y saquemos al buen Babu. Vean esto, güey, tiene su bigote y sus cejas, como muy reales, tiene muy buena calidad esto, como lo prometieron, se mueven las articulaciones, tanto los hombros, como un poquito la mano, y en la parte de abajo, se mueven las piernas, nada más, los pies no, las patas no, se mueve la cabeza, y ya de cosas chidas, que en cuanto a su vestuario, como lo pueden ver, como esta parte, como de su pasamontañas, es como un plástico, más maleable, igual que su taparrabos, no es algo como, muy rígido, sino más flexible, y tiene ahí su cinturón, su cinturón de trabajo, sus guantes, y sus protecciones, estamos hablando, que es un ingeniero, o sea, que es lo que hace un ingeniero, de estos, a la hora de reparar un droide, pues mueve circuitos, se pone a soldar, todo eso, y bueno, pues para eso, pues necesita su visor, que ahorita lo vamos a mover, pero antes de seguirlo moviendo, aquí aparece en la parte de atrás, un compartimento, que se libera, a través de un desarmador de cruz, para ponerle pilas, muchas veces trae pila, por default, vamos a ver si, moviéndole este switch, empieza a tener magia, se para perfectamente, como lo pueden ver, es muy disciplinado, no es flojo, como se le pueden mover las piernas, pues lo puedes equilibrar bien, para que se sostenga por sí solo, si bajamos el visor, chequen esto, que hubo le perro, está poca madre, o sea, se ve bien chido, o sea, le queda perfecto, obviamente, fue diseñado, estos gogles, para que le quedan justamente, a la altura de los ojos, y se le asoman todavía, los bigotitos, y tenga una luz de led, que se activa, automáticamente, sin necesidad, de hacerle nada más, simplemente bajando, y subiendo, es como se activa, y aparte, tiene el sonido, pues como de que, se está aprendiendo, su tecnología, ¿no? Ok, aquí tiene, abajo, en el pechito, tiene un botón, y ahí es donde, ustedes van a poder, empezar a picarle, y empieza a decir, sus diferentes frases, vean los ojos, la boca, o sea, lo estoy tocando, parece piel, wey, no es, no es un plástico, rígido, como el resto, de su cuerpo, ¿se dan cuenta? es un plástico, con textura, que obviamente, necesita, una textura, que sea flexible, para que el animatrónico, la tecnología, haga que se mueva, el hocico, la boquita, y los ojitos, y bien, y también, ¿no? esta ya se movió bien, con libertad, ¿vieron? como de repente, se traba, porque estos brazos, le estorbaban, al resto de la cabeza, tiene diferentes frases, ya dijo su nombre, I am a bofric, vean los párpados, wey, wey, vean la serie, por favor, y sobre todo, la del Mandalorian, que es donde habrá más, los Ansela, yo la primera vez, que vi la serie, la vi en inglés, cuando es la parte, de los Anselans, cuando están hablando, estas criaturas, empiezan a decir palabras, en inglés obviamente, como si un niño, estuviera aprendiendo a hablar, como que no pronuncia bien, algunas letras, como que se las come, y justamente, empiezo a detectar, que estaban hablando, se le ponen subtítulos, pero si estaban diciendo palabras, decía algunas palabras, así como balbuceadas, en inglés, y yo dije, no mames, estoy escuchando mal, o sea, lo estoy yo inventando, en mi cabeza, y lo puse en español, y también, hicieron un gran doblaje, porque hicieron, también actores de doblaje, hicieron esas, esas balbuceadas, de palabras, que no tienen, muy buena dicción, y no tienen, muy buena estructura, lingüística, para que se entienda, al 100%, pero al mismo tiempo, si alcanzas a entender, que está diciendo, tal o cual palabra, no le hagan caso, a mi palabrería, chequen ustedes, de la escena, está muy cagado, esto está muy chistoso, como hablan, y como les entienden, el mandaloriano, y el otro cuate, se comunican entre ellos, está increíble, que puedes decirle, a los suscriptores, Babbo Freak, que buen desmadre, se trae, son palabras, en inglés, no tiene como los idiomas, pero está muy chido, si ustedes tienen, Disney Plus, nada más hagan el ejercicio, de ponerlo en los diferentes idiomas, cuando venga la escena, de este brother, porque si vale muchísimo, la pena, escuchar como hablan, hasta se ríe, de mis chistes wey, podremos ser mejores amigos, tú y yo, ahí lo tienen wey, si está bien padre, no, o sea, el nivel de detalle, y el nivel de tecnología, que tiene con los párpados, y la boquita, está increíble, no se le quita nada, no es desarmable, no se le quita el traje, no se le quitan piezas, así como lo vieron, así es, no se le mueven los dedos, no se le mueven otra cosa, entonces, es algo curioso, es una combinación, de tecnología chingona, de animatrónico, y de una pieza resistente, que no le hace falta, que lo cuides, así cabroncísimo, que no, ni siquiera lo toques, porque cualquier cosa, lo podría romper, no, si es para jugarlo, si es para coleccionarlo, si es para tenerlo, agarrarlo, moverlo, quitarlo, con su toque tecnológico, ahí lo tienen, el buen Babu Freak, en vida real, como sería, en una figura, de este estilo, la neta es que, me encantó, es de mis personajes favoritos, este cuate, como se los dije, al principio, pues tiene unas escenas, muy pequeñas, muy cortas, sale muy poco en la serie, pero está increíble, y tan está increíble, que a pesar de ser un personaje, incidental, que sale bien poquito, igual que un chingo más, pues fue el único, que le alcanzaron a ser, una figura, de este tamaño, de este, de este nivel, de detalle, y de tecnología, ustedes díganme, que es lo que opinan, les gustó, o no les gustó, como se los dije, solamente se encuentran, en los parques de Disney, específicamente, en el de Anaheim, el de California, si tienen la fortuna, de repente, de ir a algún parque de Disney, o de otra parte, busquen bien, cuáles son los artículos, oficiales, o exclusivos, porque, si es cierto, yo cuando lo vi la primera vez, lo quise comprar por afuera, y no pude, no pude, hasta que un amigo fue, y gracias ratón, hasta que un amigo fue, este, y se mochó, o que tú puedas ir, si ves una cosa, que dice que es exclusiva, neta, si es exclusiva, no es como que la puedas encontrar, en otra parte, en una Disney Store, o en un Amazon, o en un mercado libre, esto, en pocos lugares, lo puedes encontrar, y esta es una de las figuras, que, este, pues más me gustó, y ahí está, ustedes díganme, qué es lo que opinan, ¿les gustó o en él? Mientras tanto, vámonos que aquí espantan, ¿a poco no? Claro, el droide está listo, ¿viste? El droide está listo, pasen la chida, y nos vemos en el cine, bye. ¡Suscríbete!